Muy buenas gente, que tal estáis, bienvenidos a Hearthstone, soy Morzán Y ya es miércoles, toca pelea de taberna, vamos a darle cañita por aquí A ver si es repetida, si es nueva, si va bien, no, que suelen fallar un montón Para de taberna, encuentro en el cruce, oh my god, de nuevo encuentro en el cruce, venga Vamos a ello, elijo una clase, veamos que tienes en el mazo esta vez Pam, 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 ya creo que es la tercera vez que la ponen, puede ser O sea, la han puesto un montón de veces Pero van metiendo cartas nuevas y diferentes, pues bueno, va, algo cambia Así que, ¿quién pillamos? No sé con quién esté a misión ¿Con el pícaro o con el mago? Vamos con el pícaro, venga Vamos con Doña Valira Sanguinar Por lo menos que funcione bien, ¿no? La pelea de las últimas de Blizzard, mamma mía De hecho creo que la semana pasada, sí, la empezó bien la pelea, la grabé Y después, a la hora o así, la cortaron y hasta el día siguiente o hasta las 8 horas siguientes que pasaron o por ahí No la volvieron a activar, así que por eso digo, ¿no? Que muchas veces falla Otra vez he metido una pelea y luego la han tenido que cambiar por otra antigua porque no iba bien Obviamente, pues como no le pueden testear todo lo bien que les gustaría, ¿no? Pues algún bug se las jode Digo yo, ¿eh? Vamos Bueno, Valira contra Jaina Pícala contra Jaina Esta es también para empezar, pero claro, si tuviera otra Vamos a cambiar Venga, tú Anubarak, que sí Bueno, nada Pasemos La voy a sacar de primeras, pero claro No tiene a quien buscar Ni la voy a sacar de primeras Coger a cualquier persona que ha dañado por este es birro Vale, ahora sí, sacamos el provocar Y que le eche ahí el buffito a... Al muñeco Diana Hace mucha gracia Vámonos, maga Enfréntate a mí Joder, esto es un pedazo de carta, ¿no? Con el combo Muchísima Vale Llega Y que Oh ETC Perfecto Bueno, vamos a tirarle... No he podido hacerlo bien Me lo va a matar, sí o sí Así que es una putadilla Tenemos el pullazo casi mejor Mete tres emboscadas En el mazo tu oponente Cuando la roba invocas un eruviano 4-4 Uff No sé yo No sé si me va a compensar usar esa carta Vale, me la he jugado ahí No se la ha querido matar Digo, que sea él, ¿no? El que me la trae Joder, ya estamos con los secretos Bueno Me congelo Uff Venga, vale ¿Está bien? Vamos a usar esta Y dale Así la roba, ¿no? Ahí invocamos los neruvianos Bueno, la siguiente Vamos a sacar a ETC Joder, ¿qué es esta mierda, tío? No me jodas Deja de sacar secretos Tu poder de hoy Otorga más uno de ataque A esta arma En lugar de reemplazarla Guay No sé, vamos a sacar al Sandopan Que me agroba a hacer algo ¿No? Pues bien Uff ¿Qué secretos tendrá? El bloque de hielo, quizás Ahora cuando la peguemos Seguramente lo veamos Porque no han saltado ni nada Cuando he jugado la carta Otro, venga ahí Más secretos, please Por favor Más secretos Le bajamos O no Ahora vamos a sacar esta Vale Ahí viene Viene la barrera de hielo esta Bueno Siguiente turno La bajamos, ¿no? Te da la armadura Esta me jode mucho Se va a tener que matar Sí o sí Vale, bueno Puedo sacar esta Ahora vamos a usar Primero esto La vamos a matar Con la propia pícara Hijo de puta Dos copias en la mano ¿No? Y usar el poder Porque no se ha bufado Ah, vale Este es el combo Que se me va la pinzita Venga, vale Bien Y ahora vamos a poner Pues será esta Que la hace inmune ¿No? Cuando le vamos a hacer mortal No me acuerdo del nombre Joder De la carta Es de las nuevas El bloque Ya lo puede ser Uf El pedazo golem Pedazo de golem Loco Sacamos al Al lobo gélido Estamos listo Al lobo gélido Bien Vale Pues lo vamos a tradear Esta Vale Vamos bajándole la vida Bien de momento Hombre Le quedan dos Muclas De esos Que me los va a joder Bastante Va a esperarse seguro A sacarlos bien Siguiente turno Vamos a echar a Nubaradak Incluso al Centinela O ETC Ahora veremos Uf Sigan amigos Mucha pupa Oh Keltur Perfecto Genial Perfectísimo Vale Arriba Malabarista Me ha ido de lujo Para Para limpiar Ese si a enemigos Si no me lo hace Por mi morfia Ni nada así raro Lo que os decía Con ese Keltuzad Estaba Ganadísima La partida ¿Por qué? Porque él no tenía Ninguna carta En la mesa Y yo si Entonces Cada vez que sacara Alguna Iba a atradarla Con el lobo gélido O con quien fuera Iban a morir Mis cartas Pero que el Keltuzad La se iba a revivir Así que Está súper ganada Ahí Vale Pues genial gente Vamos a abrir esto Cortita la pelota Verna Pero bueno También es repetida Así que Tampoco hay mucho Que hacer Vamos a darle Por aquí Bombardero Tauren Rompehechizos Tormenta Fuego interno Pues nada más Lo dejamos por aquí gente Espero que os haya gustado El vídeo Podéis comentar Con cualquier cosilla Podéis apoyar con un like Os animo a que os suscribáis Para ver más vídeos Y demás Y gracias por verme Hasta la próxima Chao